Junto a mí, Loredana Spita, quien es la gerente general de Fioracio en Panamá. Loredana, bienvenida a Capac Expo Habitat 2016. Hola Alexander, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. En Capac estamos contentos de estar participando desde el año 2008, que fue cuando llegamos a Panamá con Fioracio de Panamá. Fioracio es una sociedad transnacional que está con nosotros desde el año 72, 1972. En esta ocasión me encuentro con el señor Orlando Cortés, quien es el gerente comercial de Fioracio. Señor Orlando, para que nos amplíe un poco más, ¿a qué se dedica Fioracio? Bueno, Fioracio es una compañía transnacional dedicada al suministro de equipos y maquinarias con especialidad en concretos, morteros y movimiento de tierras, también algo de minería. Nosotros vendemos y alquilamos maquinaria para desarrollar actividades a bajo costo. Cuidamos mucho la triple restricción de un proyecto, que es tiempo, recursos y dinero. Al ahorrar, optimizamos procesos, mejoramos los costos y los proyectos son más asequibles al público en general. Nosotros, con nuestro aporte al país y en los demás países donde tenemos presencia, que son Panamá, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, buscamos optimizar los tiempos, sobre todo el tiempo es dinero, los recursos son dinero y el dinero es dinero. ¡Gracias!